Que tú Los ojos tienen y prieta No sé que tienen Que andan llorando Si ellos quisieran Me los llevaran Para quitarlos De andar penando Si ella no quiere Ni lucha de amor Porque comprendo Si es la razón Voy a alejarme Para otras tierras Pero ahí te dejo Mi corazón Que no recuerdas Que aquel domingo Presente tengo Donde estuvimos Y yo por mi parte Te doy las gracias Por aquel tiempo Que nos quisimos Buenas noches Con esta nos despedimos Con el compa Manuel Reza desde Los Ángeles California en vivo En el Pico Rivera Sports Arena Con permiso Gracias Si ella no quiere Ni lucha de amor Porque comprendo Porque comprendo Bien la razón Voy a alejarme Para otras tierras Pero ahí te dejo Mi corazón Que no recuerdas De aquel domingo Presente tengo Donde estuvimos Y yo por mi parte Te doy las gracias Por aquel tiempo Que nos quisimos Te doy las gracias